Los ánimos posibles señores con esta lluvia riquísima, con este frío tan delicioso El frío no es rico verdad, pero bueno si se siente bien Así que señores conéctense con nosotros, váyase a Fanpage de VozTV Y ahí estamos subiendo un post de Cyberspace que estoy bien acompañada Por cierto, no estoy sola porque se nos viene un artista desde el norte del país Y en este momento yo se los tengo que dar a conocer No podíamos esperar más tiempo porque definitivamente tenía muchas ansias Desde bien tempranito de dárselo a conocer Así que esta tarde está con nosotros Beat del Flow, la letra Cantante y compositor del género urbano está con nosotros Bienvenido chavalón, dame su cinco, acá Genial, que gustas de estar con vos Madrugó este hombre, viene desde San Isidro Y ha estado esperando Cyberspace por eso estamos con el día de hoy También queremos conocerlo, mira cantas del género urbano ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde cinco años he ido haciendo música de reggaetón urbano romántico Oye, ¿por qué te enfocaste en el urbano y no otro género? Porque cuando empecé en la música urbana no escuchaba mucho lo que era el track Solo música de reggaetón urbano Sí, ahora sí, ahora sí, entonces escucho track y tal vez pueda sacar algún track más adelante ¿Y qué tal la aceptación de la gente? ¿La gente escucha tu música? ¿Le gusta? ¿Qué te dice? Bueno, súper bien, súper bien porque todos cuando me dicen a sacar un tema Entonces me están pidiendo, mandámelo, mandámelo, entonces es súper bien, bonito Sí, definitivamente que sí porque hoy salió en la revista Sol a Sol y muchos nos estaban preguntando ¿Tenés muchas seguidoras ahí? Sí, claro, muchas, muchas, muchas Hoy nos vas a cantar una canción, ¿cómo se llama? ¿Vos la compusiste? Coméntanos más Ese tema se llama Prometo no alejarme de ti, un tema súper bonito Dedicado a mi novia, que ahorita le voy a mandar un saludo A Kenia Yubelki Cruz hasta San Isidro Matagalpa ¡Kenia! Te lo estamos cuidando, ¿oíste? Kenia, no penses mal Ay, qué barbaridad, ¿qué van a decir las televidentes? Ay, pues ya no van a decir, ya no vamos a entrevista porque están comprometidos Ay, no es cierto, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? El Big Flood La Letra Fans Club en Facebook, en Instagram, el Big Flood La Letra Oficial Y mi canal de YouTube para que ahí se suscriban, el Big Flood La Letra Oigan, yo sé que muchos de ustedes están súper ansiosos por escucharlo cantar Ya se los vamos a dejar pues cantando para que ustedes también empiecen a enamorarse de esta buena música Y también puedan obtener el tipo de música de Big Flood, ¿cómo la podemos encontrar? Solamente en YouTube En YouTube la pueden encontrar y también También en mi número celular, me parece en pantalla, me lo pueden pedir en MP3 y se la envío directamente Perfecto, igual las redes sociales están en pantalla para que ustedes vayan a darle un vistazo Y empiecen a stalkear a este chavalón Oíme una súper curiosidad, ¿qué sigue después de esto? Ahora que te has metido a este rollo del mundo artístico ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Y hasta dónde querés llegar? Bueno, primeramente voy a llegar hasta donde Dios me preste la vida en la música Y llegar y pues ponerme un poco más internacional Salir de mi país y ponerme a hacer más música y más videos Súper Entonces tu idea es como intercionalizar, internacionalizar, te lo dije bien, ¿verdad? Ahí es Sí, claro ¿Esa es la idea? Así es la idea No, pues vamos a estarte chequeando y cuando estés por allá, por allá, por allá lejitos te acordás de nosotros Sí, claro, siempre, siempre me estoy acordando Hoy me estuvimos viendo un video tuyo que de hecho es de una canción que hace poco la estuviste trabajando Y me gustaría que se la mostres a la gente, ¿te parece? Claro, claro, es para ellos Así que mandale a la gente esta canción Para que la chequeen Bueno, mi música, les dejo mi nuevo tema, prometo no alejarme de ti El video Me dejaste solo Tiraste a la basura aquel amor que me prometías Te arrepentirás Otro como yo no te amará No entiendo por qué te fuiste sabiendo cuánto te amaba Yo no juego contigo, tú eres una mentirosa No entiendo por qué te fuiste sabiendo cuánto te amaba Yo no juego contigo, tú eres una mentirosa Te fuiste de mi lado, todavía no entiendo No me hace una llamada, mucho menos un texto Dime cómo hago pa' borrar tu recuerdo Si sigue acá adentro te lo hablo, no miento Te lo juro que ya no siento nada por ti Solo espero que algún día vuelva a ser feliz Que no te engañen y desprecen como a mí Que comprendas que con tú no amas, no se paga así No se paga así, baby Ojalá que el tiempo te devuelva lo que me hiciste Como un tonto te dedico, dime lo que tú me diste Te burlaste de mi corazón y lo heriste Ahora estoy pagando, mami, no sé por qué lo hiciste No entiendo por qué te fuiste sabiendo cuánto te amaba Yo no juego contigo, tú eres una mentirosa No entiendo por qué te fuiste sabiendo El Big Flow, la letra Cada vez que estoy contigo me siento tan muy especial Es que como tú no hay otra Esa es única, ma Ya no queda en duda Que a los dos nos conviene esta relación Yo voy a cuidarte, prometo no alejarme de ti No, no, baby Yo voy a cuidarte, prometo no alejarme de ti No, no, baby Mis promesas no son falsas Más contigo, nena, tú me encantas Cuando estoy enfermo tu caricia me levanta En mi cora que de ti que se alimenta Con besitos suyos a sabor a menta No me queda otro camino más que amarte Recorrer tu piel al despacito y no soltarte Hacerte mía y todos los días enamorarte Construirte un castillo y corazones y adorarte Pase lo que pase siempre vamos a estar bien juntos A veces solo pienso y yo mismo me pregunto Que antes conocerte yo era cero sentimiento Ahora estoy contigo, te amo, llega, te lo juro Yo voy a cuidarte, prometo no alejarme de ti No, no, baby Yo voy a cuidarte, prometo no alejarme de ti No, no, baby Así que yo quería tenerte muy cerquita En el talk de mi baby, tú eres mi favorita Dime que me hiciste como lo hizo mi brujita Que al estar contigo hasta mi piel se me eriza Te juro que no te miento Cuando yo te digo mami que te amo y que te quiero Estar contigo es lo que yo más anhelo Yo te necesito aquí pues solo yo me desespero Pase lo que pase siempre vamos a estar bien juntos A veces solo pienso y yo mismo me pregunto Que antes conocerte yo era cero sentimiento Ahora estoy contigo, te amo, llega, te lo juro Cada vez que estoy contigo me siento tan muy especial Yo voy a cuidar, te lo juro Y yo voy a cuidarte, prometo no alejarme de ti No, no, baby Yo voy a cuidar Te prometo no alejarme de ti No, no, baby Yeah, directamente Desde Studio Morgan Manila Spectrum Dímelo Faisal Yeah, el Big Flow La letra La letra La letra